Escasez de generadores. Muchas personas recorren las calles del centro de la urbe y algunos supermercados en busca de los equipos que les permita seguir atendiendo en sus negocios durante los cortes de luz. Muchos locales atienden en el puerto principal en medio del ruido de los generadores eléctricos. Incluso el olor a gasolina se ha vuelto habitual en sectores como el centro de Guayaquil, donde la mitad de los negocios ya han adquirido el equipo que les permite seguir atendiendo durante los apagones. Pero el anuncio del gobierno de que los racionamientos podrían extenderse hasta el 2025 ha causado que muchos quieran adquirir un generador. Por eso ya este lunes había escasez en el mercado local. Emprendedoras como Eugenia durante la mañana recorrieron supermercados y locales del centro. Todo el centro, incluso a los del carretero, me he ido a un montón de locales y no hay. En ferreterías de la calle Rumichaca incluso había preventa este lunes. Tenemos generadores disponibles para el día miércoles, bajo preventa el que tenemos. O sea, la gente está viniendo a comprar. La cancelación va por anticipado y entregamos el día miércoles. Se acabaron todos. Ahorita la demanda que tenemos se ha terminado. Esta nueva importación llega ya exenta de IVA, como anunció el gobierno días atrás. Lo mismo ocurre con las plantas de capacidad industrial. Este generador de 22 kilovatios de potencia puede costar 17 mil dólares y uno de 100 kilovatios hasta 28 mil dólares. En medio de esta crisis energética, el gremio de los empresarios agradece la transparencia. Que nos hayan dicho que esto va hasta diciembre y quizás más tiempo es algo, dentro de lo negativo, es algo positivo porque permite que la gente se empiece a preparar. Lo peor que puede pasar es que la gente no se programe o que haya incertidumbre o que haya una falsa expectativa de que las cosas van a mejorar o que van a durar menos tiempo y que no sea así. Por eso nosotros hemos pedido total transparencia a la información, porque eso permite que los pequeños comercios se programen, que las empresas y las pequeñas, medianas y grandes también se programen.